Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, me veis tan cerca porque, bueno, tengo un unboxing, es de la Halloween Cat, ahí lo podéis ver, que ha repartido la biblioteca del gato de Cheshire, os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción, espero acordarme, y bueno, viene así, viene ahí con una chapita, y bueno, voy a abrirlo y a ver qué trae. Porque no tengo ni idea, no traerá un libro, por supuesto, pero no sé qué más trae. Mirad, viene preparado así, por dentro, que trae esto, que no sé si es un boli, sí, es un boli de punta fina, ahí, que nunca me centro donde tengo que mirar. Pues, con la típica calavera mexicana. Y bueno, luego viene, pues el libro, viene envuelto así. Vamos a abrirlo, a ver cuál es. Que no tengo ni idea, no sé si lo dijeron en algún momento, pero si lo dijeron, a mí se me fue la pinza totalmente. Pues viene un montón de cositas dentro. No lo habéis visto, pero se han caído, no sé cómo enseñaroslo. Bueno, un montón de figuritas de este tipo. Han salido un montón de ahí. Ahora tengo la cama llena. Bueno, viene una... Una postar, una ilustración. Que es The Reminds of Love and Death, de Rara Lampoy, el Illustrated by David G. Forrest. Creo que lo podéis ver. Trae también un marca páginas. A ver... Trae este, que dice truco libro, con un montón de libros de telón detrás. Trae otra ilustración, de Rara Lampoy, del mismo ilustrador. Y bueno, trae esto escrito. Que dice, ¿alguna vez te has preguntado quién cuenta las historias de miedo, si el protagonista siempre muere? A ver... Vamos a ver... En el libro... Bueno, trae... Este... No sé si será un pequeño relato o cómo. Que viene así. Pero no se viene con una ilustración dentro. Y el libro es sobre Dioses y Gula, de Paul Laperal Tapozanco. Que tiene muy buena pinta. Supongo que sea autopublicado. Vamos a verlo. Creo que sí, que es autopublicado. Y tiene muy buena pinta, yo solo con la portada. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.